Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, gracias a Dios, estamos superando el maltrance que hemos tenido, pero gracias a Dios mi hijo ya está bien. Gracias a Dios también hemos tenido el apoyo incondicional de la seccional novena de cada causete. Nos han estado en constante comunicación con nosotros, se nos citó para darnos las novedades pertinentes al caso, para decirnos que había un detenido y que, bueno, habían dos detenidos, o sea, dos personas más que estaban prójugas aún de la policía. Pero bueno, yo creo que esto ha tomado el curso, porque quizás toda persona espera en estos casos. Seguramente. Y bueno, por lo menos fue citada, le explicaron el caso, cómo está siguiendo su curso. Y hasta el momento, ¿qué más novedades puede decirnos, señora, de lo que pueda contarnos? Bueno, las novedades que tenemos fue como se citó, se citó a toda la comunidad de causete a la marcha por la seguridad, que en realidad es por pedir, no como dice siempre, no justicia, sino seguridad, como se ha pedido, no solamente por mi hijo, sino por un millón de jóvenes que pertenecen al causete. Así que solamente eso, instar a las familias que quieran acompañarnos a salir desde la marcha, parte de aquí de la rotonda, a partir de las 19 horas, por la calle de la Diagonal, para terminar y descentrarse en la plaza departamental. No hay una parada frente a la novena, como se pensaba, o decían por ahí, sino directamente es una marcha tranquila para pedir seguridad para los causeteros, ¿no? No, seguramente. Al menos, por lo menos, de nuestra parte, de nuestros amigos, nuestras amistades, familiares, que se convocó a esto, en ningún momento se pensó hacerlo frente a la comisaría, porque yo creo que esto va mucho más allá de reclamar algo en la sección al novena de causete. Yo creo que esto me tiene que venir desde más arriba, digamos. Pedir a las autoridades competentes, que son las encargadas, de poder dar, digamos, de elaborar leyes que nos brinden más seguridad. Exacto, exacto, claro. Así que... Es un tipo de manifestación también, que esto se podría resaltar a través de esta manifestación que ustedes van a hacer el sábado, para que se pueda organizar en toda la provincia. Sí, ¿no? Seguramente. Seguramente. ¿Y tuvieron, tuvo más llamados? ¿Se puso en contacto alguien del gobierno provincial para estar en exposición para ustedes o no? No. Sinceramente, llamados de gente del gobierno, nadie. Ni a nivel provincial, ni a nivel departamental, nadie. Solamente a través de mi país personal, no recuerdo en estos momentos el apellido, pero un ministro de gobierno me dejó su lugar de trabajo, su email, su número de teléfono, poniéndose a mi disposición. Solamente es lo único, nada más, que me dejó en mi país personal, como para ponerme en comunicación con él. Está bien. Pero del resto, no. La verdad es que no. Entonces volvemos a reiterar el horario y la fecha de este reclamo. Sí, es el próximo sábado 30. La manifestación, recalco una manifestación de índole pacífica, en ningún momento, para manifestar ningún tipo de violencia, era de violencia, perdón, solamente para manifestar, solicitar medidas preventivas, nada más, que puedan apoyar quizás a la seccional novena de Causete, que si bien yo tuve oportunidad de estar conversando con el comisario, el señor Figueroa, que muy amablemente nos comentó la situación que Causete estaba viviendo, que Causete tenemos que ser socialista, que no es un simple departamento más, es una ciudad, y bueno, a veces no se está teniendo quizás el apoyo que debería contar, y bueno, nos hizo hincapié, que sería estar luchando, solicitándole al intendente de acá del departamento Causete, el señor Elizondo, la donación de un terreno para que se pueda llegar a concretar el tercer comando de acá de la provincia de San Juan, que se pueda llegar a instalar acá en el departamento Causete. Sí, seguramente el pedido lo pueda hacer, pero todo depende también de la gente de gobierno de provincia también, que sería bueno hacerlo, y bueno, también recalquemos que esta marcha no es política, ¿no? No, no, por favor, yo de ninguna índole, bajo ninguna índole, tiene que ver con ningún color social, ni político, simplemente, este, a quienes le concierne, este, dar un poco más, o sea, de seguridad, de dar, este, que las leyes funcionen de otra manera. Exacto. Este, que nos brinden mayor apoyo, a la gente que nos tienen, que nos tienen que, este, dar seguridad, que es la policía, es, simplemente, yo me parece que es esto, y bueno, y que cada, desde el seno de su hogar, que cada familia también, este, tome conciencia de que tenemos que ser, acompañar más a nuestros hijos, saber a dónde están, con quién están, qué hacen. Bien, me parece. que esto es responsabilidad de todos un poquito. Exacto, me parece muy bien. Bueno, Mabel, agradecerle por este contacto, bueno, vamos a hacer hincapié también sobre esta marcha, para ver qué repercusiones, y que los cauceteros, salgamos a pedir más, por la seguridad, ¿no?, de nuestro departamento. Sí, seguramente. Y que podamos salir tranquilamente a la calle, y que no nos pase nada, ni que nos roben también, eso sí. Sí, no, yo lo único que pido, como han venido un montón de mamás, que tienen la preocupación de que también sus hijos, o sus hijas, salgan a las calles, salir, este, pacíficamente a caminar, desde la Yotonda, que partiríamos a partir de las 19 horas, este, hasta la Plaza Deportamental, como lugar de concentración, perdón, este, solamente es una marcha silenciosa, donde pueden participar con pancartas, este, nada más, y un silencio, o un reclamo de seguridad, pero, nada, 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 por favor, lo único que yo les pido, es que si nos van a acompañar, este, que sea todo pacífico. Muy bien, Mabel, agradecerle, y que pase, bueno, muy buenas noches, y seguramente el sábado estaremos acompañando con las cámaras de Canal 6, esta marcha pidiendo seguridad en la ciudad de Causete. Bueno, desde ya, ustedes, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que todo esto, este, lleguemos al fin, y al objetivo que, que todo, que Causete en realidad necesite. Gracias.